Dios en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. Alabada al Señor. Alabada al Señor todo. Porque antes como nacíamos otro. Y su misericordia es eterna. San Miguel Arcángel ruega por los ojos. Bueno pues hemos concluido nuestras celebraciones. Ahorita voy a ponerme a bendecir sus imágenes. Si les gusta acercarse. Que todos tengan y pasen una bonita parte. Ahorita voy a ponerme a bendecir sus imágenes. Ahorita voy a ponerme a bendecir sus imágenes. Ahorita voy a ponerme a bendecir sus imágenes. La bondadera va a bendecir sus imágenes. Despedimos a los pedagogos que se lleven sus estandartes Vamos a empezar el adentro Despedimos a los pedagogos que se lleven sus estandartes Despedimos a los pedagogos que se lleven sus estandartes Un equipo de Templios que se lleven sus estandartes Después de un pedagogos de la fuerza Despedimos a los pedagogos de la pared ¡Gracias! 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 ¡Gracias!